Esto es Shield Wall y vengo con el Imperio Egipcio. Vamos a pillarnos soldados, vamos a meter un par de defensores por si acaso para generar un poco de respeto y vamos a ver qué es lo que hacemos. Quizás lo primero es meternos un estandarte, así vamos jugando en torno a ese largo plazo. Ahí tenemos ese siervo de Anubis, ese soldado de Anubis. Me encanta la skin, tío, me encanta el soldado. Y luego ya, pues la verdad es que no me gusta enfrentarme, no me gusta entrar hasta que no he pillado las jabalinas. Entonces yo me esperaría. Voy a hacer de dubitativo, voy a quedarme mirando. Ahí está el verde, el galo. Tenemos romanos, griegos tal vez. El verde ese, claro. Se voy a intentar ir un poco fuerte. Recordemos que los egipcios, aunque tienen un fuerte early por llevar lanzas, aunque en teoría eso ha sido nerfeado un poco y tal, sobre todo son una facción de late game por la regeneración. Cuando se pidan el tercer grado de unidad y se meten el punto de regeneración, son tochísimos. Vale, yo voy a seguir ganando tiempo. Voy a dejar a las unidades. Ahí está. Holt, me cambio a jabalina. Y de momento la verdad es que parece interesante lo que está sucediendo. El verde se está quedando con la zona centro. Y el verde claro está yendo a por él. El que defiende en teoría tiene ventaja. O puede tenerla dependiendo de lo que se meta. Pero de momento... De momento veamos. Pilum. Yo ya estoy preparado para el combate. O sea, dudo mucho que la gente se pille la mejora de regeneración o la mejora de aguante. Pero poder se puede hacer entonces. Podrías campear mejor en el centro. Lo que pasa es que en el centro no puedes pillarte todas las tropas que quieras. Seguidme, soldados. Vale. Tenemos un romano, otro romano, un galo y nosotros que somos egipcios. No. Ah, este parecía romano, no es griego. Griego, romano, egipcios, galos. A la carga. Momento, retirada, retirada. Retirada porque está viniendo el verde. Y claro, una de dos. O me aplastan entre dos. O hago yo el trabajo sucio y se beneficia el verde. No. No caerás a breva, bro. Buen intento, pero no. Dos defensores por aquí. Que no se pasen por lo menos cerca. Creo que es la primera vez que vengo en plan full competitivo de decir. Voy a dejar defensores desde el principio de la partida. Tú fíjate que cada uno deja dos defensores también. Todos igual, tío. Es un juego que empezó como la putísima chorrada. Y ahora tiene un puto meta y la gente es súper perra, de verdad. Nada, 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 nada. Aquí de momento no tengo mi jabalina. Tres, dos, uno. Ahora sí. Vamos a ver porque estoy ahora mismo perdiendo. Soy el más bajadito de todos. Voy a intentar beneficiarme. En cuanto se pueda dar la oportunidad. Mira, mira, aquí. Con el que quede, con el que quede. A la carga. Bien, 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 bien. No, pero venid, 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 venid. Venga, esa jabalina. Que no me aparece en la mano, joder. Creo que es un bug o algo. No sé yo, eh. No sé yo. Mira, mira, ahí distraigo, distraigo, distraigo. Wow, 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 cuidado. Ahí está, ahí lo llevas. A jabalinas no me vas a ganar, bro. Muy bien, lo conseguimos. Lo logramos. Tenemos la bandera de en medio. Lo que pasa es que aquí no podemos durar mucho. Pero servirá para recortar un poco puntuaciones y no ir perdiendo directamente. Aquí el galo. No, 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 no. La bandera para ti. No voy a perder más unidades. O sea, no la puedo defender. Ha sido un combate duro. Es nuestra primera entrada en la partida realmente. O sea, cuando, sobre todo en el parche anterior, estaban las lanzas bastante, bastante fuertes. Griegos, unidades de egipcios y persas estaban claramente por encima. Ahora no lo tengo tan claro. O sea, parece que las lanzas tienen una ventaja en ciertos combates también. Pero tengo que seguir experimentando para sacar una conclusión firme respecto del tema. En teoría, las espadas son más rápidas, más eficientes en el corto alcance. Cuando quizás hay pocas unidades, pero en grandes grupos quizás sea mejor la lanza. Vale, vamos a por ellos. Toma, cabrón. Venga, venga, a correr. De momento me he hecho respetar. Pero corre. Me he hecho respetar, pero corre. Vale, me he pillado, si no mal recuerdo, el punto extra de regeneración. Los egipcios en late game, sobre todo con la unidad de élite, cuando ya tienen suficientes puntos de golpe en el soldado, tienen una capacidad de aguante que lo flipas. O sea, quizás los auténticos monstruos de late game son los griegos, con los putos soplitas que están rotísimos de cojones. Y luego ya los egipcios. Gracias. 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 Gracias.